¿Quieres conocer las nuevas mecánicas y el gameplay de Mortal Kombat 1 a fondo? Entonces, este es el video que buscas. Hola, soy Chef. En esta ocasión les traigo la guía básica de Mortal Kombat 1 para todos los que quieran saber qué es lo nuevo de este título a comparación de las entregas pasadas. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Antes de pasar directamente a las retas en línea, lo mejor es visitar el modo de entrenamiento. En este video todo lo haremos en este modo. Lo primero que les recomiendo es que antes de seleccionar a su personaje entren en la configuración de controles y desactiven la opción llamada Activar al soltar. Al desactivar esta opción les ayudará a marcar mejor sus movimientos, ya que con esta opción activada se guarda el último botón que presionaron y cuando ustedes quieren hacer algún movimiento especial, el juego registra el botón que presionaron antes y a veces puede que salga un movimiento no deseado. Así que apagando esta opción ya no tendremos ese problema. Tenemos un rooster de 23 personajes y 15 cameos. Lo primero es seleccionar a su personaje. Aquí el consejo es que elijan a un personaje que sea desagrado o que les llame la atención. O si buscan algún personaje sencillo para familiarizarse con el juego, las recomendaciones serían Liu Kang, Johnny Cage, Scorpion o Sub-Zero. Para esta guía usaré Scorpion y a Sub-Zero para mostrarles las mecánicas y los términos del juego. En primer lugar conozcamos los valores de golpe. Para Mortal Kombat 1 tenemos los siguientes. Desde arriba, conocido también como Overhead, Alto, Medio y Bajo. Cada personaje tiene diferentes ataques con cada uno de estos valores y es importante conocerlos todos, ya que debemos saber cómo bloquear cada uno de ellos. Pasemos a la defensa para continuar con el tema de los valores de golpe. Recordemos que en la saga Mortal Kombat ponemos guardia manteniendo presionado el botón asignado. Los ataques desde arriba deben bloquearse de pie, pues vulneran nuestra defensa si estamos agachados. Los golpes altos pueden ser evadidos si nos agachamos sin poner guardia, lo cual nos permite castigarlos. Los golpes medios conectan aunque pongas guardia abajo o de pie. Siempre impactan, así que son muy buenos para presionar al oponente. Los golpes bajos vulneran nuestra defensa si estamos de pie, así que deben ser bloqueados mientras estamos agachados. Para atacar también tenemos los lanzamientos. Estos son una opción para abrir la defensa del oponente, pues aunque esté bloqueando agachado o de pie, el lanzamiento le hará daño. Aunque el valor de estos es alto, así que si nos agachamos sin guardia, podemos evadirlos. En Mortal Kombat 1 el lanzamiento hacia enfrente usará a nuestro cameo en su animación, por lo que si el cameo no se encuentra disponible, el lanzamiento se convertirá en empujón, que hace una cantidad reducida de daño. Para librarnos de un lanzamiento podemos hacer un escape de agarre. Esto se logra presionando un botón determinado dependiendo si el lanzamiento es hacia enfrente o hacia atrás. Si el agarre es hacia enfrente debemos presionar golpe, y si es hacia atrás debemos presionar patada. Hay otras opciones de defensa que debemos conocer. El Flawless Block o bloqueo impecable es una defensa perfecta que anula el daño de chip que recibimos. Esta se ejecuta presionando el botón de guardia en el momento exacto en el que recibimos un ataque. La otra opción es el Up Block. Esta se realiza presionando arriba mientras estamos en defensa. Debe hacerse un poco antes de recibir el impacto a diferencia del bloqueo impecable y solo sirve para detener ataques de salto y ataques desde arriba. El Up Block nos da la opción de castigar estos ataques al dejarnos en ventaja. El sistema de combos de Mortal Kombat 1 sigue la línea de entregas pasadas al ser una combinación de strings y movimientos especiales. Veamos el concepto de strings. Los strings son combinaciones de botones predeterminadas que entrelazan ataques de manera consecutiva y que podemos combinar con movimientos especiales para extender nuestros combos. En Mortal Kombat 1 ahora también tenemos strings aéreos para poder continuar atacando a nuestro oponente una vez que lo hemos levantado del suelo. Los movimientos especiales son ataques únicos como el Spear de Scorpion o la bola de hielo de Sub-Zero. Cada personaje cuenta con varios de ellos y se marcan con diferentes secuencias de movimientos en el control. Tienen además diferentes valores que podemos aprovechar. En estos ejemplos, el Spear de Scorpion nos permite continuar el combo e incluso interceptar al oponente en el aire. Los movimientos especiales pueden mejorarse con el uso del supermedidor. Estas son tres barras que se encuentran en la parte inferior de la pantalla y que se van llenando conforme conectamos golpes o recibimos impactos. Para mejorar un movimiento especial debemos presionar el botón de guardia al mismo tiempo que marcamos el movimiento especial. Esto gastará una o hasta dos barras de medidor dependiendo del personaje y del movimiento. También pueden llegar a otorgarle armadura, que es una mecánica defensiva que nos permite soportar uno o más ataques dependiendo del personaje y del movimiento, con lo cual podemos contraatacar. Para saber qué movimientos tienen armadura podemos revisar la lista de movimientos que nos otorga el juego. Los movimientos con armor nos sirven como wake up. Un wake up es la acción que realizamos cuando el oponente nos ha derribado y piensa continuar atacándonos apenas nos levantemos. Así nos podemos reincorporar de manera más segura al mismo tiempo que atacamos. Si el oponente ya burló nuestra defensa y estamos siendo víctimas de un combo, tenemos la opción del combo breaker. Esta es otra mecánica defensiva que se activa al costo de tres barras de supermedidor presionando adelante más el botón de guardia mientras estamos recibiendo un combo. También nos pide tener disponible nuestro medidor de cameo. El fatal blow regresa de Mortal Kombat 11. Este es un supermovimiento que solo está disponible cuando tenemos el 30% de vida restante. Tiene armadura y ocasiona una gran cantidad de daño. Los cameo fighters son la nueva mecánica para Mortal Kombat 1. Este es un sistema de asistencias donde un personaje nos ayudará con ataques y movimientos especiales que podemos usar para varias acciones. Los cameos están asignados a un botón determinado y se activan presionando dicho botón y presionando alguna dirección en el control. Un aspecto importante de los cameos es que sus ataques activan una animación cuando son invocados, pero uno de estos ataques no activa dicha animación, por lo que podemos usar ese movimiento durante un combo, un movimiento especial o un agarre, lo que nos abre una ventana de oportunidades enorme. En el próximo video analizaremos todos los cameos y todas sus habilidades para que puedas elegir el que más se adapte a tu estilo de juego. Si tienes más dudas sobre Mortal Kombat 1 déjala en la sección de comentarios. También en la descripción les dejaré algunos links a algunos videos de combos que hemos estado trabajando para que los analicen. Recuerda que en el próximo video aprenderemos todos sobre los cameo fighters. Dale like si te gustó el video, compártelo con un amigo fanático de Mortal Kombat y nos vemos la próxima.